Hay algunas personas que pasan por este tipo de soporte de vida. Ahora, ¿cómo llamas a eso? ¿Es ese un periodo en el que la persona está allí? Y también cuando estás hablando de samadhi y de morir inconscientemente, porque, ¿sabes? Uno ha visto que en la India había una manera en que la gente solía abandonar el lugar e ir a un lugar como Kaashi y morir, la preparación para la muerte. Y en el contexto de hoy, ¿cómo ves eso? La preparación para la muerte o morir con gracia o ir a otra parte, por favor. Y dos preguntas. Una es sobre el soporte de vida. Mira, el trabajo de los médicos y de la ciencia médica debería ser ayudar a los vivos. No les corresponde entrar en el plano de la muerte, como dijiste, soporte de vida, no prevención de la muerte, ¿de acuerdo? Así que en algún lugar, esta línea debe trazarse. Sería fantástico si se pudiera formar a los profesionales de la medicina para que puedan ver cuándo no es así. Pero eso sería una cosa peligrosa porque se le daría un mal uso. La gente desconectará a las personas que no pueden pagar la cuenta o que no les agradan. ¿Sabes? Cosas sucederán. Entonces, debido a eso, solo estamos permitiendo que vaya de cualquier manera, porque si lo tocas, todas las consecuencias de ello no puedes controlarlas. Así que sostienes la vida solo con la esperanza de que se recupere y una vez más vuelva a la vida. Hay un... Nadie lo apoya con la intención de que solo quieres ponerlo en la máquina y luego dejarla funcionando para siempre. La esperanza es porque unos pocos han regresado después de años de estar en coma. Y las personas que los aman y las familias esperan contra toda esperanza que esta persona regrese. Y tal vez un médico está tratando de ayudar en eso. A veces llega a niveles absurdos porque nadie puede tomar la decisión. Nadie puede tomar la decisión porque nadie está autorizado a hacerlo como tal. Así que por eso llega a ciertos niveles. Pero el soporte de vida es solo con la esperanza de que se recuperarán. Ahora, si observas a una persona en coma, hay dos tipos de personas. Con un tipo de personas, el cuerpo se niega a responder, pero su mente y emociones están activas. Esto es tortura. Sadhguru, esto no es exactamente cierto. A veces, la familia, la gente, los médicos, juntos, todos ellos, de alguna manera, casi seguros, y he visto tales situaciones, que el tipo, la persona, no va a volver. Pero hay una especie de conciencia humana, una especie de culpa, una especie de responsabilidad, una especie de amor, que mantiene a la persona en ese estado. Lo que quería que tú, ya sabes, iluminaras es ¿cuál es el estado de esa vida en ese momento con esto? Porque la vida no se está manifestando a través de este cuerpo y tampoco se ha ido si hablas de renacimiento o reencarnación o otra vida. No ha hecho eso. Entonces, ¿cuál es el estado de esa vida? Por encima de todas estas cosas que mencionas, hay una ley. Si lo desconectas, hay una ley para eso. Y a eso es a lo que iba a llegar. Hay dos condiciones en esto. En una condición, el cuerpo se ha vuelto inerte de que no eres capaz de poner en marcha el cuerpo. Pero, el que está adentro, la mente está activa, la emoción está activa, todas las percepciones están ahí. Esto es tortura porque el cuerpo se niega a moverse. Pero hay otros tipos de situaciones. El cuerpo parece estar razonablemente vibrante y activo, digiere la comida, todo está sucediendo. Pero en su interior se ha convertido en blanco. Si el interior se ha convertido en blanco, si esperas por cinco ciclos de 21 días, entonces es seguro que la vida se ha ido. Pero el cuerpo puede mantenerse vivo debido a diversos procesos médicos lo están manteniendo en marcha. Es posible que el cuerpo no decaiga porque el cuerpo sigue siendo fuerte. Sin una vida, solo estás manteniendo vivo al cuerpo. Esto es como una concha vacía, pero la concha se mantiene viva. Esto no es algo bueno que hacer. Pero, si la persona adentro está viva, pero el cuerpo se ha convertido en blanco, ahora es una decisión muy difícil de tomar para cualquiera. Y muchas veces, todas las cosas que estás hablando, ya sea para tirar del enchufe, no tirar del enchufe, todo esto lo entiende la persona. Es una situación muy mala. No debería pasarle a nadie, pero cuando pasa, ¿cómo enfrentarlo? No hay ninguna manera en particular, porque se trata de sensibilidades individuales. Solo porque el cuerpo, el cuerpo no puede levantarse, y la persona lo entiende todo, siente todo. No puedes cortarlo en pedazos. Tirando del enchufe es tan bueno como cortarlo en pedazos, ¿sabes? Así que esta es una decisión difícil de tomar. No hay una manera particular de hacerlo. Pero, si solo el cuerpo es vibrante, pero el interior se ha vuelto totalmente vacío, 21, 5 ciclos de 21 días puedes esperar. Después de eso, muy cómodamente puedes desconectarlo, porque el 100% se ha ido. Y, Sadhguru, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la eutanasia? O, ¿cuál es? Porque aquí estoy, también voy a llegar a la voluntad. ¿A cuánta voluntad tiene esta vida? ¿Y cuánta le queda a los demás? O, ¿cuál es tu opinión sobre la eutanasia? En mi opinión, nadie tiene derecho a opinar sobre la eutanasia. ¿Por qué? Es tu opinión. No está siendo un juicio. No es un juicio fundamentado. Es una opinión. Como dije, si la vida se ha ido, pero solo el cuerpo está ahí, se puede desconectar, pero aún así, para la gente de alrededor, incluyendo el médico y los parientes, y quien quiera, a quien esa persona signifique algo para ellos, ven que el cuerpo está bien, que el corazón está latiendo bien, que todos los parámetros son buenos, porque querrían desconectar el enchufe. No puedes decirles que lo desconecten. ¿Por qué? Piensan que está en marcha. Así que no pienso que... Entonces, si se lo dejaran al individuo, entonces, si él quiere renunciar voluntariamente a la vida... Pero el problema es que no está en condiciones de decir eso. Podría haberlo dicho antes. Porque está en un estado para decirlo. Entonces, eso lleva a un suicidio. Entonces, ¿tú crees que él tiene la voluntad y el derecho a ejercerlo? Mira, algo simple que hacíamos en este país es, si un individuo decidía, aquellos que no tienen la capacidad de salir suavemente de este cuerpo, sin causarle ningún daño, los que no tenían esto, siempre se iban al bosque y se sentaban bajo un árbol. Después de un tiempo sin comer, solo se iban. Este es el Vanaprasta normal. ¿Has escuchado en Mahabharat a todos estos kunti, a todos los tritrash, e incluso hasta individuo de Dordarshan? Sanjaya. Todas estas personas fueron al bosque a vivir de hojas secas y esto y aquello durante algún tiempo y poco a poco disminuir el cuerpo y salen. El cuerpo comienza a comprender. Todas las criaturas, la mayoría de las criaturas hacen esto. Debes ver cómo muere una cobra. Es desafortunado que no se haya hecho ninguna documentación sobre estas cosas. Si una cobra se da cuenta que es hora de morir, subirá a un lugar donde no se la comerán los depredadores y cosas. Por lo general, sube a un árbol y se coloca sobre una rama. Y solo se coloca sobre una rama y eso es todo. En unos 20 o 25 días morirá. Debido a que la cobra puede existir fácilmente, su comida normalmente está espaciada entre 11 a 15 días. Por eso, más allá de 20, 25 días, 30 días morirá, así que simplemente se quedará sin comer y se secará lentamente justo así. Incluso una criatura, una criatura que se arrastra así, tiene esta cantidad de conciencia. Esta sería la mejor manera de hacerlo. Pero incluso si hablo de ello hoy en día, la llamada sociedad moderna que come cinco comidas al día, estarán terriblemente molestos y no me dejarán entrar a América porque comen 12 comidas al día. Todo el mundo lo recomienda. Así que, este ha sido el proceso normal. Si no eres un yogui, si no sabes cómo salir, llegas a un lugar, te sientas en silencio por ti mismo, si tus parientes están cerca, no te dejarán hacer eso, te llenarán de comida. ¿Sabes por qué nuestra idea del amor es llenar a la gente con todo lo que podamos? Así que, no te dejarán hacer esas cosas. Es por eso que la gente se iba a algún lugar, se sentaban en algún lugar donde las energías eran buenas. Porque estar en un espacio de energía positiva y viva es importante porque estar sin comida se vuelve muy fácil si la energía externa es conducente y de apoyo, si la energía exterior es un poco depresiva, verás que necesitarás mucha más comida y las compulsiones de la comida son fuertes dentro de ti. Así que, este es un camino. Pero no se lo puedes sugerir a la vida moderna. Ellos harán... Ya sabes. No, 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 no.